muy buenas gente como andan? vamos a continuar con Dead Space, episodio número 6 lo habíamos dejado exactamente acá, pero lo que yo hice al final fue cargar la última partida que fue unos minutitos antes de hacer las mejoras, si se acuerdan en las mejoras mejore el arma en sus tres partes, pero al final me decidí cargar la partida de vuelta los últimos minutos antes de hacer esto, y lo que hice fue en la cortadora de plasma meterle capacidad y daño y al cañón lineal meterle uno de daño porque me pareció más conveniente así que bueno, eso fue lo que hice, lo único que hice, y vamos a continuar entonces desde acá ahí estoy viendo esa, ese coso de explosivo y acá bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer no tengo ni idea listo? a ver un momento bueno, creo que fue tarde, ¿no? eh, ¿cómo recargaba esto? ahí digo eso porque, ¿cómo recargaba? por el tema de que estoy jugando con el joystick en el episodio anterior ya lo había dicho y bueno me tengo que acostumbrar un poco a ver ahí está, me curo un poco la salud es por ahí esto está puesto hacia arriba hacia arriba y esto que hay que hacer alentarlo, ¿no? para poder pasar esto da la impresión de que se puede interactuar porque ven que está como iluminado y la lucecita verde parece que parece que se puede interactuar está cerca de la estación química una vez allí vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena revisaré los informes en busca de una oh y si no vamos a tener que matar uno, ¿no? mirá, mirá mirá el cuerpo de este vamos a hacer un pequeño guardado no me la voy a jugar vamos a grabar en el slot 2 que nos deparará el futuro con Isaac lograremos escapar con vida y enteros o nos succionarán acá el alma informe personal del doctor ya tengo un sujeto vivo para mi estudio estoy impaciente por confirmar mi teoría sobre la regeneración de los traídos el encierro inicial supuso un problema pero ahora el paciente descansa plácidamente él confía en mí doctor Cain pone su vida en mis manos sabe cuál es su papel en todo esto entiende lo que voy a hacer ya se ha lavado y marcado a la frente y ahora intentaré crear una entrada para insertar la puerta que le están haciendo están haciendo pruebas ahí cuidado acá siempre me equivoco estos son los que se pisan no nos están dando muchos botiquines estoy viendo a ver mezclador un momento si hay que interactuar con esta mesa entonces pero para vos que no confío en esto vamos a poner esta armita vamos a poner oh que bueno un nodo de energía ah mira diagrama carga de cañón de energía compuesto antígeno completado retire la cápsula tu lucha por la supervivencia es admirable pero y aún así sigues intentándolo me hace pensar que teníamos esperanza como especie soy el único que ve que morimos hace mucho tiempo aún no lo hemos asumido deja de correr abandona tu lucha tu futuro el futuro de nuestra raza en extinción acaba aquí deja que te presente al futuro de la humanidad los hijos que nos instituirán nuestra mayor creación no me confío de esto mira vos hablame todo lo que quieras pero no 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 puedes matarlo, Aysan. Va a seguir regenerándose. ¿Entonces? ¿Alguien ahí? ¡Repito! ¡Adelante, Aysan! ¡Gendra! ¿Hay alguien ahí? Hammond. ¿Dónde coño has estado? ¡He echado el sistema hidropónico! ¡No hay nada que hacer! ¡Es un caos! ¡Así no puedo respirar! ¡El material organico crece por todos lados! ¡Me fijan los ojos! Creo que estoy viendo cosas. ¿Qué quilombo? ¿Aca qué onda? A ver, acá estoy un poco más seguro. ¿Vamos a entrar a ver los objetivos? Ahora. Busca los productos químicos. ¿Qué entra cree que puede crear un agente que envenene y mate a la criatura del sistema hidropónico? Que contamina el sistema de soporte vital. No soy muy ducho en bioquímica. Tendré que enfiarme de ella. Busca... Bueno, esto ya está completado, ¿no? Busca la muestra y se da ADN. Hay una muestra del ADN de los necromorfos en alguna parte de la cubierta. ¿Qué onda necesita que lo encuentre para mezclarlo en la cápsula química y poder averiguar la patología de la criatura? ¿Qué onda se escucha? ¿Pero qué mierda se escucha? ¡Oh! Encima, esos bichos no se pueden matar. Está buen pro... Está buen problema. Ahí. Vamos a llevar esto. Tienes que encontrar una muestra de ADN del tejido. Según los informes del laboratorio, hay una muestra inerte en la UCI. Parece que un tal Dr. Mercer estuvo investigando sin descanso. He intentado contactar con Hammond, pero solo oigo interferencias. Isaac, tienes que darte prisa. Vamos a comprar... Vamos a comprar un botiquín. Descargamos ya el diagrama de paso. Porque botiquín veo que no tengo. Me lo acabo de gastar. Y... Botiquín mediano. Pongo a comprar dos pequeños. Energía de plasma, voy bien. De impulso, voy bien. Falta de la lineal. A ver. A ver. A ver. Ahí están los botiquines. Claro. Falta... Munición de la lineal. Cañón lineal. Cuesta dos mil. Vamos a vender... Esta. Y vamos a comprar... De la lineal. Munición de la lineal. Al menos algo es algo. Guardamos. Guardamos. Así dejamos ya esta zona... Eh... ¿Dónde había guardado? ¿En el 1? No. Acá. En el slot 2. Y tengo un nodo. Bueno. Ahora vemos. Si nos cruzamos... Una de estas máquinas de mejora. Para mejorarle algo más. Mirá. No. Por favor. No. 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 bueno me marca por acá hay que esperar ahora sí ahora sí ahora sí Opa A ver ¿Para dónde mierda que hay? Momento que esto Encima ese enemigo no se lo puede matar A ver, a ver ¿A qué munición? ¿A dónde me está marcando? Me está marcando acá Voy a intentar matar a los otros A ver Oh Oh, pero ¿por qué se queda trabado? Oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, acá hay algo A ver si no me olvido nada más Porque ya maté a todos los enemigos O lo que pasa es que Claro, el enemigo Este se queda... ¡Vámonos! Se queda como medio trabado Bueno, estaría la marca allá Pero acá acabo de ver algo A ver, ahí ¿Por qué no la puedo agarrar? Ahí Oh, guarda ahí Esto... ¡No, no, no, no! Mirá como te engañan esto Te lo ponen ahí y... Si lo haces rápido Te consume ahí un nodo de energía ¿Lacra? No me interesa abrir esa puerta Por más que tenga cosas buenas La verdad que no me interesa Mirá vos Si a la anterior le hubiese tirado solamente La bomba esta Claro Agarró uno de oro ahí Semiconductor de oro Para vender Mirá estas cosas Es por ahí Pero soy medio chugma A lo mejor encontramos algo acá 1500 1800 No le puedo disparar No me deja Ahí Quédate con él Vale Si hubiera sido medio cagón Me hubiese perdido esas cosas Que estaban ahí, ¿no? Acá no aparece a ver nada Acá... bueno O sea que tenían incubando algo Y se salió Mirá Ahí podemos guardar Y... Depósito de cadáveres Dice Si quiere entrar ahí Atención, eh Mil... Uh, mirá este Otro más de oro El de rubio Estaría bueno para conseguir Informe personal De doctor Charles Mercer El espécimen Sigue respondiendo bien A mis experimentos Su fortaleza celular Y no digamos Su elasticidad Son sobresalientes Estoy seguro De que el doctor Kai No lo aprobaría Pero no adelantemos Acontecimientos De aquel buen doctor Está ocupado Con la efigie Como si eso importara ahora Ha sucumbido A la misma demencia Que infectó la colonia El mismo Me dijo que había hablado Con su esposa Pero Amelia Cain Lleva muerta Muchos años El sujeto comienza A agitarse Paciencia Tu hora llegará pronto Muy pronto Añadiendo muestra 9797 A compuesto químico Falta mezcla final Y esto ¿Qué es que se lo A Kendra? ¿O cómo? Eso es Isaac Ahora termina De mezclar el vino Esto ha ido demasiado lejos Asume tu papel En los planes de Dios Abraza tu propia extinción Salí acá Lacra Oh Descomprimido toda la cubierta Y no tengo acceso A esos sistemas Todo el aire Ha salido al espacio Podrás arreglarlo Desde la estación De seguridad Pero no tienes Mucho tiempo ¡Coe! ¡Coe! vamos 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 o donde no Tienes todo lo que necesitas para hacer el veneno. Vuelve al laboratorio químico. Lo que vaya a hacer, hágalo ya. Casi no puedo respirar. Jamón, pierdo la señal. Intentaré cambiar de canal. Mierda, he perdido la señal. Seguiré escaneando su posición. Tienes que mezclar ese compuesto. Y ahí no me podía frenar para eliminar a esos enemigos si no me quedaba sin aire. Encima que está ese bicho que no muere. Oh, peor. Acá lo que necesito en primer lugar es vender esto. Agarramos los espacios en el inventario. Vamos a comprar un botiquín mediano. Sí, un mediano, ¿no? Y uno pequeño. Vamos a comprar otro nodo. Ya tenemos dos. Y, a ver. Y bueno, vamos a usar este. A ver. Vamos a comprar otro botiquín. De estos chiquitos. Tengo mil. Y el botiquín chiquito sale dos mil. Sí, vamos a vender entonces. Ahí. Ahí. Botiquín pequeño. Y ahora seguramente vamos a pasar por la máquina de mejor. Vamos a mejorarle un poco el traje. Vamos a la guarda primero. Así. Esa zona de la que venimos ya queda. ¿Qué es lo que suena? Como un corazón latiendo muy fuerte. Si ya me curé la vida del personaje. No debería, ¿no? De sonar. ¿Se irán a respawner a los enemigos acá? ¿Me pregunto? No me digas que eso te mata. ¿Y ahora? Bueno, igual guardé. Así que no pasa nada. Tengo más información sobre la atmósfera. Un superviviente. Ah, y apreté sin querer. A ver. Se puede ver esto lo de los registros, ¿no? Creo el veneno. Una vez que el ADN esté combinado con el compuesto químico de Kendra, solo tengo que volver a llevarlo a la estación química para crear el veneno. El leviatán. Tengo más información sobre la atmósfera. Ahí. Un superviviente indica que una criatura descomunal entró en la cubierta del sistema hidropónico. A partir de ese momento el aire comenzó a deteriorarse. El superviviente lo llamó... El leviatán. Es un superviviente. Es un domingo. Es un superviviente rec medios. Un partido muy poco. Mejora. Vamos a mejorar. Vamos. Búb Vamos a una cosa. Lo voy a guardar por que quiero mejorarle el traje. quiero mejorar un poco más el traje pero la resistencia y sólo necesito un nodo más qué rápido Espero que ese veneno funcione. Regresa a la estación de monorraíles y ve hacia el sistema hidropónico cuanto antes. Sigo sin respuesta de Hammond, así que ten cuidado. No sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta. Lo cierto es que comienzo a admirar tu espíritu, aún extraviado como está. Creo que deberías contemplar todo el plan. No deberías rechazar las ofertas de la agnosis colectiva. Te mereces ser testigo de esto, al menos. ¿Para aquel lado? Ahí puedo guardar. Ah, esto es lo que quería agarrar del otro lado. ¿Y intentaba agarrarlo? Bien, munición de la línea. Genial. A ver... Buenísimo. Bien, bien. Pura munición. Necesitaría ahí... Uno o dos botiquines más. Como para ir... ¿No? ¿Tirando? Entonces el objetivo es ese, ¿no? El de volver... O sea, el sistema hidropónico. Mercer ha huido. Solo espero que uno de sus queridos necromorfos lo encuentre antes que yo. Ahora que tengo el veneno, tengo que ir a la cubierta del sistema hidropónico y matar al leviatán, antes de que el aire esté completamente contaminado. ¿Podemos matar al enemigo este que hasta ahora es invencible? Ahora no puede que entiendas. Mi trabajo debe continuar. Y lo hará. Yo, el doctor Chalus Mercer, me sacrificaré por la salvación de nuestra especie. Estos especímenes regresarán a la tierra conmigo. Y extenderé su gloria divina por todo el planeta. Este está loco. Te dejaré con mi creación. No. Lo acepto, lo inemitable. ¿Basura? ¿Qué hay que hacer acá? 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 Ah, márcase ya. Pero dale. No. 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 Un momento ¿Lo agarré? Sí Ahí me curo Pero dale Dale Ahí otro nodo Uh, están los últimos Este A ver Ah, no puedo irme por ahí Che, pero ¿A dónde me está marcando esto? Uh, mirá un botiquín Dale, dale, dale No seas hijo de perra ¿En serio? ¿Por dónde mierda apareció? ¿Pero por qué me dice que vaya ahí? Ah, no tengo que encerrar acá, ¿no? Hijo de perra Hijo de congelación completado Transportando paciente Espero no volver a ver una de esas cosas Conseguí anular el bloqueo de Merced Tienes cerca una estación de monorraíles secundaria que te llevará al sistema hidropónico Espero que tengamos tiempo Che, me volvería para atrás No sé lo que me entra ahora A ver, vamos a mirar el mapa Claro A ver si se puede volver para atrás Quiero comprar botiquines Y ya tengo tres nodos Me recupero ahí No, se puede volver Che No, y acá, ¿sabes qué? Voy a tener que ir con un cuidado Sobre todo para no repetir, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ir Un golpe y estamos fritos Ah, mirá, acá está claro A ver, a ver 1500 ¿Qué es eso que se escucha? ¿Como que explotó algo? Capítulo 5 Devoción mortal completado Señal Eso es bueno Sí, vamos a guardar Seguramente ahora cuando empecemos Este siguiente, ¿no? Esta siguiente parte Un almacén, me imagino que habrá, ¿no? ¿Aca cerca? ¿No? ¿No?